Hola amigos y espectadores azarosos, si ustedes son seguidores de este humilde canal por mis reseñas, tal vez estén familiarizados con un pequeño sitio web llamado Rotentomaitos.com, sitio que, debido a que la gente se toma las críticas de las películas de manera demasiado personal, junto con el hecho de que tal cual no saben cómo funciona la página web como tal, ha causado bastantes malentendidos. Esto podemos verlo cada que alguien menciona que Rotentomaitos otorga tal calificación a alguna película en particular, ya sea para recalcar el prestigio de la misma o enfatizar que el sitio web en cuestión no sabe nada. La cosa es que ambas afirmaciones son erróneas, porque lo que hace Rotentomaitos es calcular el porcentaje del índice de aprobación tanto de la crítica como del público de algún trabajo cinematográfico o televisivo en particular, algo así como lo que hace su versión latina, conocida como Tomatazos, o lo que hace Metacritic para los juegos de video. Así que cuando uno ve una película con un 100% en Rotentomaitos, esto no significa que el sitio web le haya otorgado una calificación perfecta ni mucho menos que todos los críticos le hayan puesto 10 unánimemente, simplemente significa que tal película sacó entre toda la crítica alguna calificación aprobatoria, aunque sea la mínima, por lo que es virtualmente posible sacar un 100% con puro 6, ya que no son como las notas de tu escuela. Lo que sí es cierto es que la página se otorga un certificado de fresco a algún trabajo con un índice de aprobación relativamente alto siempre y cuando este haya sido reseñado por un determinado número de críticos especializados, por lo que también es natural que cintas con el 100% no tengan dichos certificados y solo fueron calificadas por 5 fulanos. Habiendo aclarado eso uno podría pensar que hasta ahí todo bien, después de todo no es como que uno esté moralmente obligado a estar de acuerdo con la crítica, pero la cosa cambia cuando hablamos del índice de aprobación del público general y es que a diferencia del de la crítica, aquí no hay garantía de que quien haya otorgado una calificación o posteado una reseña, se haya tomado la molestia de ver la película en primer lugar, lo que puede llegar a ser muy obvio cuando los datos antes mencionados empiezan a ser posteados antes de que la película en cuestión se estrene, a la vez de ser motivado por razones bien estúpidas. Si no me creen, les pondré dos ejemplos. El primero es sobre Kirk Cameron, pseudo famoso conocido en parte por la serie de televisión como Duele Crecer y en parte por una serie de películas religiosas bien malas, cuya pésima recepción entre la crítica y cualquiera que sea lo mínimamente perceptivo como para saber que la tierra es redonda, fue tomado por Kirk Cameron como una especie de persecución imaginaria hacia su fe, lo que lo llevó a convocar a sus fans a subir buenas calificaciones de la película Rotten Tomatoes para combatir la supuesta afrenta a sus principios obsoletos, lo que tuvo repercusión, si acaso, en la mentesilla calenturienta de Kirk Cameron, pero en el panorama general acabó importando un pepino, al igual que con el segundo y más reciente ejemplo, o sea el de la Capitana Marvel, película cuya existencia, junto con las declaraciones de Brie Larson de abrir más puertas en el cine y el periodismo a mujeres y gente de color, acabaron por mancillar el honor de los élives involuntarios de internet, quienes tienen un concepto de la masculinidad tan torcido y contradictorio, en el cual para ser un macho bien galán, rudo y peludo, por lo visto tienes que llorar y ofenderte por todo lo que no te guste y culpar de esto a quien quiera que sea diferente, y ni siquiera estoy exagerando, muchos de estos machitos sensibles, al sentir que sus espacios seguros de internet fueron violados, acuden a círculos masturbatorios metafóricos disfrazados de seminarios sobre como la razón por la que les va mal en el amor y la vida en general es básicamente cualquiera excepto su propio comportamiento mierdero, si todavía no me creen, echemos un breve vistazo a este reportaje de la BBC en el que uno de sus periodistas se infiltró a uno de estos seminarios impartido por una escoria conocida como Rush B, famoso también por su propuesta para legalizar la violación. Así que no sé ustedes, pero yo no me fiaría en un índice de aprobación donde se promedie la opinión de psicóticos que apenas pueden leer y escribir, y quienes todavía insisten en que su boicot chaqueto funcionó, por cierto, ¿cómo les fue con eso? Y ojo, no con esto estoy diciendo que a quien le haya disgustado la película de la capitana Marvel inherentemente sea un mierda, solo digo que tal vez sería más sensato tomarse la molestia de analizar las críticas en lugar de leer solo el encabezado, o en este caso el índice de aprobación de Rotten Tomatoes, antes de subirse al tren del odio de los vírgenes marginales, ya que algunos de los argumentos en contra de la película, por lo menos dos de ellos, me parecen bastante hipócritas, especialmente viniendo de los presuntos fans de los cómics. El primero es el de la premisa absurda de la película, lo que hasta cierto punto podría ser cierto si no fuera porque esta cinta pertenece al mismo universo cinematográfico del mapache que habla y el Walkman que duró intacto por décadas con todo y su cassette y sus audífonos, por lo que es sospechoso que la capitana Marvel represente el punto de quiebre de la supuesta credibilidad en la que ahora sí trazan su línea. El segundo y más notorio es sobre la supuesta inserción de política de manera forzada en Capitana Marvel, mientras que el resto del universo cinemático estaba exento de la misma, lo que desde luego es falso, porque aun si tener a una mujer como protagonista e implicara una postura ideológica per se, tampoco es como que el resto de las películas de Marvel él no trataran temas sociales. I saw young Americans killed by the very weapons I created to defend them and protect them. And I saw that I had become part of a system that is comfortable with zero accountability. Buried me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Y no sé si los supuestos fans de plano son lerdos o se hacen Para ignorar estas obviedades Y de plano creerse teorías paranoicas Sobre como el índice de aprobación relativamente alto de la crítica Se debe a un supuesto boicot perpetrado por Disney hacia DC A través de Rotten Tomatoes Cuando la realidad es que dicha página web es propiedad de Fandango Que a su vez es propiedad de la Warner Brothers Y recuerdan que otra compañía es propiedad de la Warner Brothers Y si hasta la propia Mujer Maravilla puede tomarse con clase El triunfo de la Capitana Marvel Entonces, ¿por qué los fans más reaccionarios de DC o los cómics en general No podrían hacer lo mismo? Esto desde luego es pregunta capciosa Porque básicamente lo acabo de explicar Así que hasta la próxima amigos ¿Qué quiere te caro?